Dime mami, quieres que le llegue, yo le llego, sabes que yo fui el primero, y dime mami, quieres que le llegue, yo le llego, sabes que yo fui el primero, mami tú estás dura, estás otro nivel, una maleta si te deja mover, cuando reto un mal bajo ella sabe que hacer, ella no vine a bailar, ella vine a beber, y ahora mátame, matadora, como una metralladora, ella no está limitada, ella no tiene Cuando yo la llamo, siempre ella me he colaborado, tú eres mi mamita, rica, 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 rica Oh, dame mami, te regalo, rica, 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 rica Dale, 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 tumba, que a ti te gusta como el Ruben Zumba, le meto bien cabrón a la sandunva, tú te lo mueves como la rumba, lo mueve hasta abajo pa' que la vea, ella no es tonta ni tampoco es fea Con su copa en la mano ella me ronea Y a mí me mata como lo menea, dice Tú vas trajeado Yo voy como un canalla, naya La gorra pa' atrás, pa' atrás Tu jeba no falla, falla Tabaco en la mano, mano Pa' toda la paya, paya Como dice la baby, baby La baby lo guaya, guaya Mami, tú estás dura, estás otro nivel Una maleta si te deja mover Cuando retumba al bajo ella sabe qué hacer Ella no viene a bailar, ella viene a beber Y ahora matame, matadora Como una metralladora Ella no está limitada, ella no tiene hora Cuando yo la llamo, siempre ella me ha colaborado Tú eres mi mamita, rica, rica Rica, rica, rica Tú eres mi mamita, rica, rica Tú eres mi mamita, rica, rica Rica, rica, rica Tú eres mi mamita, rica, rica Rica, rica, rica Ay, dale, mami Ay, ¿qué pasó? Ay, dale, mami, mami Esto se acabó Ay, dale, prende Y pásamelo Ay, dale, mami La cosa se terminó Y tú te vienes Vienes pa' mi habitación Cuatro vestiditos Dolce y uno Christian Dior Esos que estén ahí abajo Se te ve cabrón Vámonos de la pista Que esta noche Va a llevar A ver la pista Con el Mercedes negro Y te llevo de turista Cuando termines Te devuelvo pa' la pista Pero primero Vamos a darnos Un paseo Ay, que esta noche Va a haber incendio Pero tranquila Que llegó Tu bombero Ay, yo te voy a apagar El fuego Tengo una botella Tequila Y atrás Y en el maletero Va a ser como tu padre Pero sin agucheo Cuando la gente Nos mire Le sacamos el dedo Y yo te voy a ser sincero Yo quiero que esta noche Juguemos ya el veo Veo Yo va a tocar Hasta que tu punta Se quede feo Se quede feo Solo me quedé Quedé Yo quería volver Volverme enreda En tu piel Y no quieres volver A verme mala mujer Solo me quedé Quedé Yo quería volver Volverme enreda En tu piel Y no quieres volver A verme mala mujer Mami, tú estás dura Trajo otro nivel Una maleta Si te deja mover Cuando retumbo al bajo Ella sabe qué hacer Ella no viene a bailar Ella viene a beber Y ahora mátame Mátadora Como no me trae a dorar Ella no está limitada Ella no tiene hora Cuando yo la llamo Siempre ella me colabora Tú eres mi mamita Rica, rica Rica, rica Tú eres mi mamita Rica, rica Tú eres mi mamita Rica, rica 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 Tú eres mi mamita Rica, rica Rica, rica Tú eres mi mamita Rica, rica Rica, rica Dime mami, quieres que le llegue, yo le llego Sabes que yo fui el primero Y dime mami, quieres que le llegue, yo le llego Sabes que yo fui el primero